Pasando, estás andando, que está pasando junto a mí, junto a ti, está pasando, estás andando, y él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, les saluda el Padre Alberto Marín, y gracias nuevamente por acompañarnos en este lunes, lunes de cuaresma, y gracias a Dios, estamos en la cuarta semana ya de cuaresma, y vamos a encomendarnos a nuestro Señor. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, para algunos espero que no vaya a causarles preocupación o angustia, porque lo que no se sabía, no es considerado pecado para nosotros. Porque algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, seguramente algunos van a decir, híjole, ¿por qué hice esto? ¿Por qué decidí aquello? No debía haber hecho, entonces ya cometí una falta. No, no mis hermanos. Entonces vamos a encomendarnos a nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hacer mi oración del día de hoy, quiero tomar en consideración un trozo de la Sagrada Escritura, especialmente, hermanos, del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versículos 31 y siguientes, que se llama el juicio final. O sea, que lo que nos espera, y palabras dichas por Jesús, no inventadas por el hombre, no sacadas de contexto, no palabras que se digan, no es que es una aparición de la Virgen aquí, una aparición de la Virgen allá, el santo este, el salto al otro, la mística, el visionario, no. Palabras de nuestro Señor, contenidas en la Sagrada Escritura. Entonces, nuevamente, menciono que vamos a leer Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 31 y siguientes, y se llama las enseñanzas de Jesús sobre el juicio final. Dice así, Entonces, el Señor dirá, Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos ilumines para tener la conciencia necesaria para poder cuidarnos unos a los otros, especialmente en los momentos más complicados, Señor. Te lo pedimos a ti que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, hermanos, ahí vamos a hablar de este tema hermosísimo. Como siempre, permítanme un segundo para que pueda yo compartir este programa con la gente que nos está siguiendo también por página de Padre Alberto, para que también ellos tengan la oportunidad de poder acompañarnos en este tiempo. Tiempo de oración. Y entonces, mientras tanto, vamos a ver. Muchos de nosotros hemos escuchado en la iglesia o dentro de la sociedad unas expresiones muy bonitas que dicen que hablan sobre el cuidado de los enfermos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre sobre eso el día de hoy. ¿Qué hacer con los que dice la iglesia acerca de los cuidados que debemos darles a nuestros seres queridos cuando ya están cuando ya están enfermos? Enfermos, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo puedan entender perfectamente. Muy bien. Entonces, vamos a entender que en la vida de la persona hay eventos importantes, cosas que suceden, que son realmente necesarias de considerar. Y estas cosas que son necesarias de considerar, pues siempre serán la vida de la salud, tanto física como espiritual de las personas. Y lo primero que tenemos que saber el día de hoy es que existen cuidados especiales para personas que han sido consideradas desahuciadas, moribundas, en agonía. O sea, personas que lamentablemente han sido declaradas, pues así, desahuciadas, que ya no hay nada que hacer por ellas y que, por lo tanto, entonces hay que dejar que la persona muera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas cuestiones el día de hoy. Cuidados paliativos. ¿Qué dice la iglesia católica acerca de los cuidados paliativos? Entendamos cuidado paliativo como lo que es el cuidado mínimo, en otras palabras, no mínimo que no, referido a lo poquito, a poquito de darle el mínimo cuidado, aunque puedo darle más, darle el mínimo, no. Se refiere principalmente a darle los cuidados necesarios mínimos, necesarios, es decir, lo que al menos necesita la persona para sobrevivir, para seguir viviendo. Entonces, por eso, necesitamos considerar que los cuidados paliativos en un enfermo terminal, en un enfermo que ha sido desahuciado, en un enfermo que ya por la edad o por las múltiples situaciones de salud ha tenido que sufrir muchísimas cosas y entonces ya su cuerpo ya no resiste, ya está como a punto de despedirse de este mundo, ha sido hasta a punto de ser llamado por Dios. Entonces, obviamente, hay que darle los cuidados mínimos paliativos, es decir, esos cuidados que van a ser necesarios, ¿sí? Entonces, hay personas, hay personas que son hospitalizadas, que son llevadas a los centros de salud para que puedan recuperar sus fuerzas y después de algunos días, de algunas semanas, incluso de algunos meses, terminan las autoridades del hospital diciendo, bueno, ya no hay nada que hacer por esta persona, es una expresión horrible, la verdad, está prohibida, no se puede. Realmente, si usted escucha esa palabra que se le haya dicho a usted, es que ya no hay nada que hacer, es una de las faltas éticas, profesionales, bioéticas más graves de un doctor, de una enfermera, porque ellos, en el momento en que ellos dicen, ya no hay nada que hacer, algunos piensan que es como para darle consuelo a la gente, a los familiares, sin embargo, no es una expresión adecuada. Todo lo que es el decálogo de normas y de procedimientos que un doctor tiene que seguir para poder informar a los familiares de un enfermo sobre alguna situación de salud complicada, grave, tienen maneras específicas y hasta reciben clases de ética, de relaciones humanas, de manejo de crisis con los enfermos, de manejo de crisis con los familiares, cuando los familiares se aferran a querer entrar, a querer estar, cuando gritan, cuando están en estado de desesperación, como dar las noticias complicadas, desde graves y o noticias que realmente tienen que ver con la muerte de un ser querido o realmente una situación que implica peligro de muerte, si no se toma X o Y decisión. Entonces, obviamente, queridos hermanos y hermanas, la expresión ya no hay nada que hacer está prohibida. Es prohibidísima y resulta que incluso algunos doctores han sido demandados por los familiares de sus seres queridos porque esa expresión resulta ser matadora, resulta ser desesperanzadora, aunque ciertamente puede ser que es verdad que ya la persona se hizo todo lo que se tenía que hacer sobre ella y que por lo tanto ya no reacciona a ningún tipo de medicamento, ya no reacciona a ningún tipo de situación, vamos a decirlo así, de asistencia para recuperar la salud, ya no reacciona a nada, a nada. O sea, realmente la persona en cierto sentido, lo más común es aquellas personas que se declaran con muertes cerebrales, muertes cerebrales que significa personas que han tenido ya, que ya su cerebro por sí mismo no funciona, lo veíamos la semana pasada. Entonces, en ese sentido, las expresiones que algunas veces escuchamos y son dichas de una manera tan fría y tan irresponsable, vuelvo a decir, porque muchas de estas expresiones causan un dolor, una angustia, una desesperación, han causado también desmayos, han causado también personas que se hayan desequilibrado emocionalmente porque les dieron una noticia de una manera inaceptable, inadecuada. Entonces, si uno tiene a su hijo, a su esposo, a su papá, a su mamá, al hermano, al amigo, a cualquiera que esta persona sea, pero que tiene una relación conmigo de carácter demasiado, vamos a decirlo así, una relación de carácter única, emocional, sentimental, entonces que te digan, ya no hay nada que hacer, pero de una manera de que pues ya lléveselo o incluso les llegan a decir, ¿saben qué? Pues tienen que autorizar desconectarlo, nosotros no podemos desconectarlo, pero ustedes tienen que desconectarlo porque ya no hay nada que hacer y incluso se atreven algunos otros a decir, y la verdad es que necesitamos la cama, necesitamos el lugar para alguien más, necesitamos el cuarto, necesitamos los instrumentos, necesitamos que haya el personal médico, ¿verdad?, de cuidados dispuesto para proteger, para cuidar, para salvaguardar, para reintegrar a la vida cotidiana a las personas, o sea, no, no, y por lo tanto, casi como dice, no podemos perder tiempo en esta persona, ¿no? Y más aún si se trata de una persona mayor, si se trata de una persona que ha tenido complicaciones médicas por años enteros, con enfermedades crónicas como pudiera ser el cáncer, la diabetes, problemas renales, problemas respiratorios, problemas intestinales, o sea, un montón de situaciones, ¿no? Entonces, obviamente todas estas cuestiones, cuando llega el momento de llevar a esta persona al hospital y que tristemente también en muchos hospitales se dejan llevar por la cuestión económica, entiendo que muchos hospitales tienen que sobrevivir por lo que cobran, por mantener y salvaguardar la vida de un ser querido de los pacientes, ¿no? Pero en ocasiones también su ética se viola en el momento en el que se ponen a elegir a quién darle el cuidado, porque es el hijo de fulanito de tal, o porque es la artista, o porque es la mamá, la hija de alguien conocido, o simplemente porque es una persona desconocida, un por diosero, uno de la calle, alguien que sus familiares llegaron con una sencillez en su vestido, a la, a la, a la, a su vestimenta, perdón, al, al hospital, personas, este, de vacasos recursos, de escasa educación, personas de, 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 vamos a decir, de una cultura, eh, de autóctona, indígenas, etcétera, ¿no? Este, entonces, obviamente, lamentablemente muchos doctores y muchas enfermeras se dejan llevar por esta cuestión de aquello de cómo ven, te trata, ¿no? Entonces, obviamente, es algo que es inaceptable, es reprochable, y, y nosotros tenemos que tener el debido cuidado. También el respeto necesario para, también, en cierto sentido, dejar que los doctores, el, el personal médico, cumple sus obligaciones de médico, de enfermera. Tampoco tener esas exigencias que uno quisiera que el doctor, la enfermera, estuviera al pie de nuestra cama, porque yo estoy enfermo. Démonos cuenta que hay hospitales que sobrepasan las capacidades de los doctores, no hay médicos suficientes, hablando, por lo menos, en los Estados Unidos, este, se ha dicho que ha disminuido en una cantidad impresionante la cantidad de médicos, y más aún en nuestros días, cuando, cuando los médicos, se necesitan médicos, muchos políglotas, médicos que manejen lenguajes, este, o nuevos idiomas, ¿no? Ya no nada más el inglés, el español, sino ya en muchas, en muchas áreas de este país, y seguramente en muchos lugares en los, en el mundo entero, ya hay, existe la barrera del lenguaje, ¿no? Personas que, que no entienden, que no comprenden, que el paciente solo habla ruso, chino, japonés, este, francés, húngaro, yo qué sé, ¿no? Tailandés, etcétera. Entonces, cuando llegan a un hospital, y de pronto, que le preguntan al enfermo, y, 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 y el enfermo contesta en su lengua, y los, y los doctores, este, no pueden contestar, ¿no? No saben qué están diciendo. Entonces, ¿cómo dar la información? Porque es necesario también, por supuesto, muchas veces, se da, se llevan a cabo, este, las pláticas pre y post, eh, eh, operatorias, o de algún tratamiento, algún procedimiento que le hayan hecho a su, a su enfermo. Entonces, obviamente, este, todas estas cosas no las pueden hacer. Y los doctores no van a tener todo el tiempo para estar ejerciendo la medicina, y estar estudiando, y estar creando una nueva lengua, y todo. O sea, obvio, por varias razones, no. Y por eso también necesitamos que los familiares estén atentos. Y siempre se tenga una persona, especialmente en este bendito país, en los Estados Unidos, que haya una persona con, este, la capacidad de ser bilingüe, ¿no? Para que pueda interpretar, para que no pierdan tiempo, para que el doctor no medio se exprese y medio le entienda al paciente con el dolor y la angustia y la desesperación de estar enfermo, o que manden a la señora mayor que tampoco entiende, y que no sabe del inglés, y que tienen que llamar a la enfermera. Entonces, imagínense, todas esas cosas son complicadísimas. Porque mientras la enfermera tuviera que estar, este, en otro paciente, atendiéndolo, dándole, este, su medicamento apropiado, muchas veces tienen que dejar ese, ese paciente esperar un poco para que vengan a ser los intérpretes y le expliquen, ¿verdad?, a las personas. Me tocó una ocasión incluso cuando estaba yendo a un hospital a dar los auxilios donde una persona, bendito sea Dios, que estaba esa señora y que sabían que ella manejaba el español, por supuesto, pero era la persona de intendencia. Le dijeron, hey, disculpe, venga. Y dijeron que, sí, dijo, por favor, háganos la calidad de interpretarnos, ¿no? Yo después le dije a la señora, ella, ¿sabe qué, mija? Ya debería de usted dejar de trapear pisos aquí y saque su certificación de traductora. Y dijo, ah, qué buena idea. Pues quién sabe si lo hizo, ¿no? Pero bueno, le dije, pues es que se necesita, ¿no? Se necesita hacer sus servicios, de ser traductores, de ser interpretadores. Personas en nuestros días que incluso el lenguaje de señas no lo entienden y cómo llegar, ¿no? Y los familiares nos volvemos unos iracundos, unos desesperados, unos fastidiados porque nos están entendiendo, porque a nuestro paciente no le dan de comer, porque no les acercan esto, porque esto, porque lo otro. A veces nos volvemos tan irreverentes, tan exagerados, tan exigentes, tan llenos de imprudencia. No tener el grado más mínimo de empatía, de educación, de respeto. Gritamos, escandalizamos. En todos los hospitales también existe un grupo de seguridad. Hay personas que se encargan de sacar a pacientes o se encargan de sacar a los familiares, principalmente a los pacientes que causan escándalo, que están haciendo cosas inaceptables, ¿no? Entonces, todo esto, para decírselos, es complicadísimo hablar de los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos, vuelvo a insistir, rodean toda una serie de situaciones que van desde cuestiones de creencias, cuestiones religiosas, cuestiones morales. Tenemos también la objeción de conciencia, la ética profesional, los propios valores, los propios modos de pensar. Entonces, queridos hermanos, hermanas, es una situación. El mundo hospitalario requiere de verdad de muchos aspectos. La gente piensa que a veces, ay, pues si nomás es el doctor que firma o la enfermera que viene. No, detrás de ellos existe toda una sistematización de cosas que la verdad es impresionante nada más. Entonces, cuando se trata de que a usted le dicen, por ejemplo, ya no hay nada que hacer por su enfermo, ya mejor lléveselo, lléveselo a la casa, vamos a decir, primero vamos a tener que investigar antes de desesperarnos, de cansarnos y de angustiarnos y decir, es que cómo puede ser posible. No, no puede ser. La gente llora y se desespera. Yo entiendo, queridos hermanos, que lloremos, porque nos están dando una noticia súper mala. Y aparte, es una noticia que no puede ser dicha de esa manera. Como decía, hay maneras de decir, pues hemos echado todo lo posible y lamentablemente hasta este momento no han funcionado los tratamientos. Vamos a seguir intentando, tratando de ponerle otros tratamientos. O sabe que hasta este momento ningún tratamiento le ha funcionado. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Pero podríamos decirle que es tiempo de ir preparándonos, porque a lo mejor ya vamos a despedirnos de nuestro enfermito, porque hasta ahorita el medicamento no funciona y lo lógico es que entonces pueda ser que ya nos vaya a abandonar. Entonces, es el buscar la táctica, buscar. Yo solo menciono unas frases a lo mejor románticas, pero ellos, como decía, los doctores y las enfermeras, tienen esa peculiaridad, ¿no? Tienen esa formación para poder dar noticias crueles sin utilizar la crueldad, ¿no? Y noticias que son difíciles. Entonces, todo tiene que ver con estos cuidados paliativos, tanto en el hospital como en la casa, como en un centro de recuperación, llámese un asilo de ancianos, llámese una casa de asistencia para ancianos, que no nada más es cuestión de un asilo, sino pueden ser casas donde todavía las personas mayores viven en sus departamentitos, en sus casas, y tienen otra modalidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, también los cuidados que tenemos que tener en la casa. Ha surgido en los Estados Unidos y en muchos lugares un sistema que se llama el hospicio, hospice se dice, el sistema hospice o el hospicio. Y significa que este sistema viene a hacerse cargo de los enfermos. Dicen, bueno, lo vamos a mandar en hospice. Entonces, eso significa que, ¿qué significa vamos a mandarlo a hospice? O lo vamos a poner en hospice, o lo vamos a poner en el hospicio. Significa, queridos hermanos y hermanas, que esa persona va a esperar la muerte, simplemente. Y entonces, ahí es donde está el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Porque muchas veces las personas se van diagnosticadas, por decirlo así, en estado de una enfermedad terminal, de un estado de una enfermedad crónica, de una situación de fin de la vida, de que ya no hay nada que hacer, de que se les ha declarado desahuciados. Y entonces, lamentablemente, los llevan a la casa y en la casa solamente les proveen un poquito de oxígeno y que les vayan dando medicamento de vez en cuando. Y le empiezan a hacer una serie de prohibiciones impresionantes. Que es ahí la verdadera preocupación. Esos no son cuidados paliativos. Esos no son cuidados para ayudar a las personas a morir decentemente, sino simplemente es dejar a la persona morir. Me voy a explicar un poquito más. Cuando a una persona se la llevan a la casa, que le dicen es que ya la pusieron en hospice. Ok. Cuando la pusieron en hospice, lo primero que le van a decir es, solamente le va a dar un medicamento para evitar el dolor y le va a mantener el oxígeno. Y, por favor, ya no le puede dar de comer, nada, porque se le puede ahogar. No le puede dar agua. Solamente le va a remojar los labios. Y no le puede dar, etcétera. Entonces, fíjense lo que pasa. Muchas veces, el enfermo que estaba siendo considerado ya en estado terminal, que ya no tenía nada que ver, que estaba desahuciado, que ya no había posibilidades de vida, resulta que los doctores dijeron, pues, será al menos un par de horas, un par de días. Y se atreven, ¿no? Se atreven a decir incluso horas, días, no. Que es otra de las cosas que tienen prohibidísimos los doctores decir. Entonces, sin embargo, se atreven a decirlo. Y entonces la gente se va como con esa mentalidad, ¿no? No, pues, entonces, mamá siempre quiso morir en casa, papá siempre quiso morir en casa, mi hermano, mi esposo, mi hijo, etcétera. Y resulta que no. Resulta que pasa un día, pasan dos, pasan tres, cuatro, pasan cuatro, pasan cinco, pasan seis, pasa una semana, hasta dos semanas incluso, no, pues ya dos semanas es mucho, pero bueno, vamos a suponer que lleguen a pasar hasta dos semanas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que realmente? Ya si una persona está pasando de una semana, una semana, mis queridos hermanos, este, si ya pasó de una semana en casa y se le puso en el sistema del hospice, significa que lamentablemente el doctor o la enfermera o quien haya decidido tomó una decisión equivocada. Una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque cuando ya se ponen en el hospice o en el hospicio, significa que la persona realmente está a horas, sino a un par de días de morir. Pero cuando esto se prolonga, cuando esto ya se prolonga un día, dos, tres y demás, y llega incluso a estar una semana o más de una semana, como decía, entonces la persona realmente no se va a morir o no se murió, si fuera el caso de ustedes, tener una familia de esa manera, no se murió porque estaba enferma terminal o porque ya estaba en estado de desahuciada. No, lo que pasó con esa persona fue que se murió, número uno, de envenenamiento. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque lo único que se le dio fue medicamento. Adisque a sus horas, en fin. Número dos, se murió de inanición, no comió para nada. En esos días, es que me prohibieron darle de comer. Y ya lleva cinco días y está en agonía. Mis hermanos, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Número, número tres, se murió de sed. Porque después de todo ser humano necesita agua y que me prohibieron, ¿no? Entonces llego a lugares donde, donde a casa se llega, donde me dicen, venga a ver a mi mamá, mi ser querido, que para verla a los santos auxilios, porque está en hospice y de un momento a otro se nos puede morir. Y a veces yo llego y las personas están totalmente conscientes. Recuerdo una persona que me suplicaba, y eso no se me puede olvidar, hermanito Adrián. Me decía, por favor, por favor, dame agua, dame agua. Y yo, y yo agarré esas cositas que les dan ahí, ¿no? Son como si fuera un palito largo, que tiene una esponjita, ¿no? Se le acerqué. Y en eso entra la hija y dice, ¡no! Y yo, ay, casi voto por allá todo, ¿no? Y yo digo, ¿y ahora qué trae? ¿Qué pasa? No, tenemos prohibido ardarle. Le dije, ¿sabes qué? No. Tu papá tiene sed. Está consciente, ¿no lo escuchas? Si es posible, enderezalo. No lo podemos mover. Muévelo. ¿Cómo que no? Nada. Sí. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Enderezalo y si tú no lo haces, yo lo hago y acúsame si te da la gana. Entonces, lo enderezó la señora y le dio de tomar agua. No con el vaso, con la esponjita esa y tomó varias. ¿Habías visto? Ese, esa frescura del agua. Y todavía de ese día, hermanito Adrián, que le dimos el agua al señor, el señor murió una semana después. y ya estaba, y ya estaba en hospice. Entonces, fíjense. Entonces, hay que tener cuidado. Los cuidados paliativos, vuelvo a insistir, a un enfermo, por eso, si usted puede, yo se lo sugiero, yo se lo pido, luche, para que no le pongan a su ser querido en el hospice. Lo tengan en el hospital. En el hospital le van a tener que dar el oxígeno necesario, le van a tener que poner el suero para alimentarlo, le van a tener que poner los medicamentos intravenos, perdón, a través del suero, le van a dar vitaminas, le van a dar para poder ayudar a la persona. Si la persona aún así de esas cosas se muere, se murió, pero cuando tú, cuando te lo llevan a la casa, ya nada más lleva el suero, ya te prohíben darle agua, ya te prohíben darle de comer, ya te, este, perdón, lleva el oxígeno nada más, a la casa nada más lleva el oxígeno, lleva, este, te prohíben darle agua, te prohíben darle de comer, y no lleva el suero, entonces no tiene suero en la casa, entonces a la mera hora, este, nuestros seres queridos, mis hermanos y hermanas, se van a morir de hambre y de sed, se van a, no se van a morir porque les, porque la enfermedad era terminal, porque estaban desahuciados, no. Luego, aparte de eso, vuelvo a insistir, muchos de ellos se mueren envenenados, porque no tenían en el cuerpo, las, el suficiente alimento para ayudar al organismo a trabajar, y entonces nomás le inyectan puro, puro medicamento, le dan puro medicamento, y entonces obviamente la persona empiezan a tener un colapso de los riñones, colapso del intestino, problemas renales, etcétera, y terminan muriéndose, y la razón, y la razón principal entonces es, o que es un peligro grandísimo que muchas veces la gente sufre más la muerte en caso, y entonces los convencen mucho con decir aquello de, de que hay que mamá quería morir en la casa, que hay que llevarla, que la tranquilidad del hogar, que la tranquilidad de sus cosas, que no sé qué, no es cierto, no, entonces tenemos, para eso entonces, ya si tú, tú decides que si te lo vas a llevar, y vas a ver todas esas cosas, entonces hay que asegurarse, yo una ocasión le decía a un doctor, ¿por qué no le ponen, le llevan la unidad de suero en la casa? Entonces, si se va a morir, pues bueno, pues al menos que tenga el alimento suficiente, que esté hidratado suficientemente, y dice, no, no se puede, ya en hospice significa que la persona, la vamos a dejar que siga su ley natural, digo, la ley natural, 10 días en agonía, no puede ser, no puede ser, eso se llama asesinato, entonces no podemos, no podemos permitir eso, entonces, y ciertamente, les decía hace un momento, hay muchos lugares, muchos centros hospitalarios, que por razones lógicas, que necesitan el lugar, que necesitan los aparatos, que necesitan el personal médico, quien sabe qué, y que le dan esperanza de visa casi nula, o ya nada, o un poquito a una persona, entonces también van a decir, bueno, es más fácil mandarlo en hospice, que le den un poquito de cuidados, y luego ya aquí ya tenemos la habitación para alguien que va a sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es una situación bien, bien complicada, bien difícil, bien, 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 este, llena de, de, de muchas, este, decisiones que tenemos que tomar, pero son necesarias, entonces, nuestro señor dice que tenemos, el día del juicio final, vamos a ser juzgados por nuestras obras de caridad, como lo hemos leído hace un momento, por haberle dado de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al destrudo, y ya por lo menos si hablamos en el, en el mundo del hospice, de este, de este sistema horrible que hay en muchos lugares, este, no, ya no se está cumpliendo, porque imagínate, yo no sé cómo puede sobrevivir una persona con, con, en su, en su, en su, tener en su conciencia, que, que le haya insistido, este, alguien, dame agua, dame algo, y, y no se la dieran, porque el sistema hospitalario no se los permite, no puedo creer eso, es una cuestión complicada, y entonces a la mera hora, el señor este que le dimos en la agüita, ¿sabes de qué se murió? De un paro cardíaco, por deshidratación, hermano, porque estoy seguro que después de que yo me fui, la mujer tuvo más miedo, iba a decir, no vaya a ser que me acuse, porque hasta en eso dicen, déjame decirte, una día, una ocasión, una, una ocasión, una señora me dijo, es que tenemos prohibido, y dijeron que si algo le pasa, que podemos tener problemas legales, el sistema hospice quiere que se le muera el muerto, válgame la redundancia, que se le muera la persona, no que se le muera el muerto, ya estaba muerto, ¿verdad? El sistema ya quiere que se le muera la persona, entonces, obviamente te va a decir, te vas a meter en problemas, no te vas a meter en problemas, si al final de cuentas, uno tampoco es que va, va a ser algo más de lo que no debería ser, pero hoy en día tenemos estos aparatos, mira, para poder investigar, para poder decir, ¿qué le doy? ¿cómo le doy? Etcétera. Para proveer, incluso fíjate, hay una, hay una, hay una manera bien bonita de hidratar a los enfermos, que la gente tampoco conoce, y es a través del ombligo, quiero que sepa, no los quieres ahogar, les llena su ombliguito, la cavidad del ombligo de agüita, por ahí nos alimentamos hermano, al ombligo no se le olvida, entonces, perdón, entonces, por eso también muchos borrachos, y borrachas, también se emborrachan en el ombligo, se ponen borracho, no me hagan caso ahí, pero, para que no digan, es que no tomé, es que no tomé, y claro, no tienen aliento alcohólico, entonces, este, otros, también, este, entonces, se les puede poner unas gotitas de agua, un poquito de agua, y en su, en su ombliguito, y se, y lo consumen hermano, entonces, hay muchas maneras, hay, otra manera de hidratar, también es ponerles, agüita en el cuerpo, con baños de, el cuerpo, absorbe, el agua, entonces, se cuenta, este, si está muy deshidratado, entonces, la gente va, y le pone, este, ingüentos de agüita al cuerpo, y la gente, y la gente se hidrata, entonces, obviamente, hay muchas maneras, y ellos lo conocen, pero no quieren, supuestamente, prolongar, la muerte, la partida, de la persona, no, incluso, ahí, los así llamados representantes del hospice, nomás llaman al hospital, y dicen, eh, digo, llaman a la casa, y cómo está, ya tiene esto, ya tiene el otro, no sé qué, no le dé nada, otros hermanos, no les permite, ni siquiera, limpiar de su boca, y están llenos, de la baba propia, del oxígeno, y demás, y no, que no, que no lo puedo tocar, le digo, ay, por el amor de Dios, esa persona se va a morir, se va a morir ahogada con eso, pero son, son situaciones complicadísimas, y por eso es, cuáles son los cuidados, por qué dice la iglesia acerca de esto, la iglesia asegura, pide y exige, que tu ser querido debe de ser, cuidado hasta el último momento, hasta, hasta que ya no haya otra cosa verdaderamente que hacer, que la persona se muera, le di de comer, le di de beber, le pusimos el medicamento intravenosa, y ya se murió, pero no permitir, ya es, de que se nos convenza, o se nos diga, porque nadie tiene el último día escrito, de nuestro, de nuestra vida en este mundo, en su propia memoria, no, solamente Dios sabe cuándo nos va a llevar, pero por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, no podemos dejar, que nosotros, en estos cuidados paliativos, sí, que son esas acciones mínimas, o sea, acciones mínimas, la iglesia dice, los enfermos deben de estar hidratados, deben de estar alimentados, y ya sabemos que algunos ya no pueden tomar, deglutir, porque se pueden, este, ahogar, etcétera, sí, pero hay otro medio, por eso decía, el, 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 lo mínimo que tuvieran, que debieran de tener en casa, si los que los van a mandar, es mandarlos con el, con este, con el, con el suero, para poder, que puedan sobrevivir, ¿cómo van a funcionar los medicamentos adecuadamente? No funcionan, y a veces ni siquiera le dan medicamentos, ya solamente les, les, les receta morfina, entonces, imagínate, la morfina les da, para controlar el dolor, los calambres propios, de no tener alimento, en el estómago, los calambres propios, que dan de no tener, los piquetes que dan, eso es una, eso también sería una seña, para los que, los que nos tomamos mucha agua, pero por ejemplo, los piquetes que te dan a veces, en el riñón, no, que dices, ay, como que me pico el riñón, significa que te falta agua, tienes que tomar agua, eso, eso se llaman, los calambres del riñón, que uno no los conoce, ¿verdad? pero le dice uno piquetes, y se siente cañón, entonces, ¿qué te está diciendo tu riñón? Necesito agua, necesito agua para trabajar, cuando tienes los calambres, en los pies, que aunque gente dice, ay, es que los calambres, es que porque tengo diabetes, es que no, mis hermanos, son falta de agua, tenemos que tomar agua, porque para que nuestro cuerpo, esté hidratado, mande, ahí no funciona el vino, pues a lo mejor, sí, con la parte de agua, que le queda, ¿no? Con la parte de agua, pero entonces, esas son las cosas, que tenemos que hacer, defender, yo siempre he dicho, de verdad, y se los he sugerido, a personas que me lo preguntan, yo prefiero mejor, yo prefiero mejor, que mis seres queridos, se mueran en el hospital, a que se mueran en mi casa, porque si en mi casa, yo no voy a tenerlos, no me van a permitir darle agua, no me van a permitir, darle de comer, no me lo van a mandar con suero, no me lo van a mandar con medicamentos, me lo van a mandar nada más, con la morfina, me lo van a dejar morir ahí, que no lo muevas, que no lo cambies, que no lo quites, que no lo pongas, que no eso, que no otro, ¿para qué? Para que se muere en paz, no, es para dejarlo morir, entonces, en el hospital, alguien que dice, firme la salida, yo, usted tiene el derecho, de no firmar la salida, no y no, porque aparte, también la cuestión romántica, dicen, yo que quiero que se muera en casa, hermano, me ha tocado también, ir a casas donde el muerto, ha muerto solo, perdón, donde le fue un enfermo, ha muerto solo, ellos allá en la chorcha, hasta con la tele prendida, y acá, plática y plática, y dice que vinieron a ver al muerto, y nada más, si lo vinieron a ver, porque ya estaba muerto, ¿no? Venían a ver al enfermo, y ahí están ellos platicando, no rezan, no se van, no están en la, en la debida, este, cómo decir, sintonía del, de estar con el enfermo, ¿no? Simplemente es, llegar, saludarse entre ellos, lagrimar, lagrimearse uno al otro, moquearse el hombro, pero al enfermo, ni lo pelan, sí, no lo pelan, no van a ver al enfermo, entonces, ¿qué pide la iglesia? Bueno, la iglesia, aparte de todos los cuidados que he mencionado, paliativos, que son los cuidados mínimos, también pide la asistencia en la oración, que las personas estemos en oración, como incluso una ocasión, alguien, alguien, alguien tuvo una, una expresión, supongo que motivado por, por este, por la desesperación, o yo no sé, pero se escuchó muy feo, entonces llegué y dije, ¿cómo están? ¿Cómo les da? Ay, pues padre, estoy más o menos como ya cansada, ya agotada, porque pues dieron, me dijeron en el hospital que, que mi mamá se iba a morir en dos días, y ya va una semana y todavía no se muere, y pues ya, ya estoy agotada, ¡ay, cabrón! Perdón la expresión, ¿no? Qué canija. Entonces, ya estaba desesperada, ya ansiaba, ya, ya se le había, los dos primeros días se había llorado, mamá se va a morir, el segundo día, cuando te mueres, el tercer día, ay, estoy a punto de matarte, y el quinto día, ya me enojé porque no te mueres, o sea, qué barbaridad, ¿no? Entonces, ver esas cuestiones, tan horribles, que pasan, llevarnos a una, a nuestra casa, a nuestros seres queridos, suena muy bonito, es buena idea, es todo lo que quiera, pero no les podemos dar, el, los servicios adecuados, generalmente, cuando te manden a un enfermo a la casa, dice que, desahuciado, es para dejarlo morir, no es para ayudarlo a bien morir, eso no existe, ayudar a una persona a bien morir, sería, que la persona teniendo todos y cada uno de los elementos propios para salvaguardar la integridad física de la salud, o para tratar de mantenerle un estado aceptable y no deplorable, simplemente murió, murió en el hospital, te lo entregaron, ya se murió señora, gracias, qué bueno, pero no que de pronto, el, estés en la casa, tengas prohibido todo, ver la angustia, los ojitos de tu madre, los ojitos de tu papá, de tu hermano, que te piden alimento, y tú digas, no te lo puedo dar, porque es cierto, o sea, y a la mera hora, nosotros nos volvemos más respetuosos de la ley, más respetuosos de lo que el hospice nos indicó, pero realmente no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, entonces la iglesia pide, que nosotros defendamos la integridad física de nuestros seres queridos, para que se les otorguen los cuidados necesarios, mínimamente necesarios, para poderlos tener en casa, si no te los van a dar, entonces no aceptes, lo mismo sucede, en los mismos, en los mismos, centros para el cuidado de los enfermos, de recuperación, o de asilos de ancianos, también me ha tocado ir a ver a los enfermos, y ahí mismo los dejan morir, ahí tienen doctores, ahí también tienen, tienen este, enfermeras, tienen este, asistentes de doctor, que pueden ponerles el suero para hidratar, para darle de alimento a los enfermos, y no lo hacen, no es que ya no hace nada, ya no toma, ya no come, pero acuérdate, el que la boca no quiera colaborar, el que tus intestinos no puedan colaborar, por ejemplo, para alimentarte, no significa que la persona no tenga hambre, no significa que el cuerpo no necesita, de los nutrientes, del agua, del oxígeno, no, entonces aún así, tú tienes que exigir, que el centro donde esté tu ser querido, le coloque, le pongan el suero, no importa, ellos, que no le sirve, no saben si le sirve o no, pero más vale, que le hayan puesto todo, y así se haya ido mi ser querido, a que no le hayan puesto nada, y yo me quedé así como, pues se murió después de 10 días en agonía, pues que esperabas, que muriera un año todavía, y eso fue más agonía que la de antes, porque al menos antes estaba enfermo de algo, y después de muchas cosas, por lo tanto entonces, asistamos a nuestros seres queridos en la oración, estemos con ellos, aliviemos el sufrimiento, hagamos de sentir nuestra presencia, nuestro cariño, nuestro amor, manifestemosle nuestra alegría de tenerlos vivos, animémoslos, defendamos que les pongan, no solamente medicamento para soportar el dolor, sino también, sino también queridos hermanos, medicamento, el alimento a través del suero, lo mínimo necesario para un enfermo, es que esté hidratado, que coma, y hay muchas maneras de seguirle dando de comer, pero no podemos dejarlo morir, asistirlo con nuestra oración, la iglesia nos pide que recemos el santo rosario, la coronilla, la divina misericordia para los moribundos, que hagamos una novena, que le pongamos cantos de diosito, que le pongamos cantos de religiosos, por supuesto, cantos que le hubieran gustado, o al menos música calmadita, porque también de eso me acuerdo, una ocasión un señor, dijo una señora, no hombre, estaba, pero me dijo la señora, esta es la música favorita, y tenían al Antonio Ferrer, no, ¿cómo se llama? Antonio Aguilar, pero a lo que daba, yo dije, ay no, Dios mío, aquí, y le digo, y le reza, no, y viene alguien a rezar, no, pero eso sí, su Antonio Aguilar, que no le falte, ya casi lo tenía ahí, y se le gustaba mucho, y le gusta, todavía, cuando está medio conscientito, se mueve, y no sé qué, le digo, imagínese, se mueve con una música del mundo, cómo no se moverá con una oración, pero bueno, entonces, eso es lo que tenemos que considerar, el día de hoy, de que hay que rezar, hay que acompañar, hay que estar con, divídete con tu familia, no abandones a un enfermo terminal, a alguien que ya tienes en la casa, que te lo han desahuciado, no lo, no lo dejes solo en ningún momento, que se sienta acompañado, este, organiza un horario, y también yo sé que hay muchos, familiares y amigos que, que cuando te dicen, es que ya me lo desahuciaron, a los dos primeros días, está que no caben en la casa, porque ya pierdan que se va a morir, pero vuelvo a insistir, pasan dos días, pasan tres, y ya no hay nadie, ya no visitan, ah, pues ahí me avisas cuando se muera, Amanda, sí, la verdad, sí, ya no, ya, ya les vale gorro, lo que pase con el muerto, con el difunto, no, después, entonces, asistémoslo con la oración, quedémonos con él, hagamos, organizémonos, para que no le falte la presencia de nadie, y que, cuando, y si te fuera posible, nunca aceptes, nunca, 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 nunca es como se dice, aceptes, que te digan, tu enfermo, tiene, está desahuciado, ya no hay nada que hacer, lo mejor sería, que se lo lleve a la casa, porque significa, va, ve, llévatelo a la casa, para dejarlo morir, no lo aceptes, entonces, y a veces uno dice, es que mi papá, mi mamá dijo que sí, que le gustaría morir en la casa, yo quiero hacerlo, bueno, y eso es bajo tu responsabilidad, pero asegúrate, por favor, que al menos, tu ser querido, va a tener, eh, los medios adecuados, pero ya, ya empezando en este país, tenemos prohibidísimo, los doctores tienen prohibido, poner el suero en la casa, así que ya desde ahí, la alimentación, y la hidratación, de tu enfermo, ya no está, lo único, que va a tener, es que le inyecten, la morfina, que le pongan el medicamento, y que esperen, a que la persona se muera, ciertamente, pero, pudiera prolongar, dicen, para que le prolongas más la vida, mejor hay que dejarlo morir, no mis hermanos, no se le prolonga la vida a nadie, si todavía tiene la capacidad, de vivir, de estar, y algunas personas dicen, es que es bien complicado, en el hospital, y que no sé qué, que hay mucho show, y que en la casa, si lo podemos ir a ver cualquiera, tampoco te fijes, en lo que a ti te conviene, fíjate, lo que a tu ser querido, le conviene, lo que es más favorable, para él, mínimo, tu ser querido, merece que tú hagas, un poquito de sacrificio, no crees, que para que cuando, cuando él vaya, cuando, cuando tu ser querido, se, se, esté partiendo de este mundo, al menos estés, con él, y si no, también en el hospital, se puede acompañar a tu ser querido, pero, vale la pena, y si es tu papá, si es tu mamá, acuérdate, que ellos hicieron mucho por nosotros, por cosas que ni nos dimos cuenta, y no necesariamente todos, pero al menos, creemos que la mayoría de nuestros padres, hicieron, lo que tenían que hacer, sacrificándose, al máximo, por nosotros, y que lo mínimo, es que cuando ellos, nos necesiten, nosotros, le dediquemos, el tiempo, para poderlos, despedir, con dignidad, de este mundo, y no quedarte, con, con el cargo, de conciencia, de que a lo mejor, este, papá se murió de sed, a lo mejor, su papá se murió de hambre, porque me pedía, y no le di, no mis hermanos, no, no carguen eso, en su cabeza, porque va a ser demasiado complicado, entonces, pues bueno, muchísimas gracias, por habernos acompañado, este día, para este tema, este, como les digo, si algunos de ustedes, ya hicieron eso, no se, no, no se sientan mal, porque, porque ustedes no sabían, pero a partir del día de hoy, traten de tomar mejores decisiones, para que le den el, el bien morir a sus, y ayuden a bien morir a sus seres queridos, también les recordamos, y les queremos hacer la invitación, para que nos acompañen este jueves, que vamos a transmitir, por medio de, de nuestra plataforma digital, es la preparación, a la consagración a San José, el jueves 18, a las 7, y la adoración, sí, por eso, es el día de la vigilia, de la vigilia, nos vamos a preparar, con la adoración al Santísimo, este, lo vamos a transmitir, para que ustedes nos acompañen, por favor, se conecten con nosotros, vamos a dar, más avisos en estos días, pero, les invitamos con todo el cariño, con todas las, las ganas del mundo, vamos a tener, una adoración especial, al Santísimo, preparándonos, para la consagración a Jesús, a través de San José, el 19 de marzo, a las 7 de la tarde, todos los que nos han estado, acompañando en nuestra, en nuestra preparación, a la consagración, pues, aúnense a nosotros, y si usted todavía no lo hace, pues, empiece, el día 1, y el día que termine, 33, pues, hace su oración, de consagración, entonces, muchas gracias, hermanos y hermanas, que tengan un excelente día, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Habla de Amado Mío, quiero escuchar, cuáles son tus caminos, amén.